Joutubers Wow, tierra increíble, tierra déjame coger del mundo de tierra que pueda, que pueda Oh wow, tierra, voy a hacer la mejor casa del mundo con tierra, increíble Voy a hacer una casa con tierra, ok, voy a mirar todo lo que está aquí Para tener un montón de tierra para mí, para hacer una casa increíble Wow, 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 que increíble, cuánta tierra hay aquí Wow, también hay árboles, increíble, hay árboles, ok, voy a conseguir madera rápidamente, rápidamente Para poder hacer cosas increíbles para mi casa también Wow, hay árboles, voy a mirar todo lo que encuentre por aquí Wow, wow, está increíble todo esto, wow, wow, quiero más, quiero más Algunos centímetros más tarde Oh, qué día es tan bueno, tengo mi casa, tengo todo Vamos a ver qué encontramos aquí afuera ahora Ok, vamos a salir, tengo mis animales aquí afuera, tengo todo, ok Oh, increíble, aquí están mis caballos, ok Oh, cómo me enseñaron caballitos, cómo están, quieren comida, les voy a traer comida en unos minutos, ok Espero que se encuentren muy bien, oh, qué caballito más lindo, ok Wow, 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 qué caballito, ok Aquí están mis animales, qué onda, Peppa Pig, qué onda Ok, aquí está mi vaca, tengo una vaca lechera, ok Y el montón de gallina, wow, cuántos huevos hay aquí, ok Hay que ponerlo a producir todo ese huevo y ver qué tal Realidad Ayuda, 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 tengo como 500 años y no he comido nada Ayuda, ya no aguanto más Oh, lava, hay lava aquí Y está lloviendo, no aguanto más, un día más no aguanto aquí Ya no encuentro qué comer, lo que he encontrado es ladrillo y tierra Ah, lava, me voy a morir, adiós Oh, oh